Música Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de Teleret Musical Claro que si, mi nombre es José Cuello, con su maravilloso equipo de personas aquí en Canal Trinidad El Teleret está cumpliendo 30 años, 3 décadas, así que mejor manera de celebrarla que celebrarla con música Pero para que haya música tiene que haber artistas y hoy les traigo a un verdadero artista que nos visita Precisamente y que ya está con nosotros, Oscar Núñez, le doy la bienvenida, te doy la bienvenida Nos saludamos como nos hablamos ahora, ¿te parece? Ahí está Muy buenas tardes, José Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar ahí con la gente de Teleret Así que muchísimas gracias a todo el equipo técnico, el equipo de producción Está preparado para conocerte, para escucharte, para disfrutarte Y hasta nos pusimos de acuerdo porque los dos tenemos chalecos Exactamente Qué producción, ¿eh? Yo pensaba, ¿y qué camisa me pongo? Ahí está, gracias ¿Viste? Para no, no Sí, 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 pero bueno, somos equipo Exactamente Bueno, cuéntame un poquito, vamos a hablar de tu historia ¿Vivís actualmente aquí en la región? Sí, estoy en estos momentos, yo tengo raíces en Derqui Mirá, Pilar Partido Pilar, somos vecinos Sí, somos vecinos Y... Hermoso Derqui Exactamente Y ahora estoy Mariano Acosta, ahora ando ya casi vecino, estoy acá en San Miguel Mirá, bueno, bien, 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 bueno, y esto es lo importante, ¿no? De traer músicos, talentos de la región Decime, a ver, ¿cómo definiríamos tu género? Si lo tenemos que definir, a ver, ¿dónde entraría? Mirá, yo entro en la parte melódica por una cuestión de tiempo Porque uno ha mamado esto, ¿no? Y mis viejos se han conocido a través de la música del bolero Y decir bolero, decir tango, cuando estaban manados en la década del 40, en esa época de oro Cuando todo Centroamérica usaban el smoking, los cantores de tango, los humoristas Claro Los cantores de boleros Y... Y uno viene de eso, ha mamado eso Entonces, aceptás toda la música Y decidiste retransmitirlo, ¿no? Exactamente Y yo siempre digo Que el día que el último romántico, la última romántica No sientan algo vibrar en el alma cuando escucha un bolero Un tema de amor Ese día pienso que habrá llegado el fin ¿No? Del amor entre el hombre y la mujer Bueno, pero para eso, para que no llegue ese fin Estás vos y hay muchos artistas que mantienen vivo ese sentimiento Exactamente Y yo siempre digo Que hay dos cosas que toca al hombre y a la mujer Y es un... Tienen el mismo... Ese sentimiento Son dos sentimientos con un mismo idioma universal ¿Cuáles? No tienen frontera Es el amor Bien Y la música Y yo digo, como... O sea, opinión personal Al amor hay que vivirlo Ahí está Y a la música hay que disfrutarla También Y para disfrutar esa música ¿Qué te parece si arrancamos con un temita? Vos sabés que... Mirá Es un... Es un... Una... Algo... Este... Un sentimiento Que le transmití a la guitarra Porque hay gente que dice ¿Qué sentimiento que tiene ese instrumento? Pero es... Nosotros somos los que le transmitimos Claro Entonces, a veces... Yo me voy a tomar el trabajo de jugar con la guitarra Adelante O sea, hacer un... Una cosa Que le toca un... Un sentimiento Y vos lo transmitís a la guitarra ¿Qué te parece si arrancamos con la guitarra? 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 que lindo, que lindo la guitarra digo, la guitarra tiene esa magia dicen que quien aprende a tocar guitarra puede tocar, es tan complejo que puede tocar cualquier instrumento y no así, por ejemplo, aprender piano le cuesta más acceder a la guitarra pero digo, acá están todos los instrumentos es una orquesta es una orquesta, aunque le parezca mentira es una orquesta y vos sabés que vos decís, el teclado, el piano tenés la clave de sol, la clave de fa para la mano izquierda y muchas veces se te dice, que difícil que es esto pero acá está lo difícil claro, y aprendiste de chiquito a tocar la guitarra o ya de grande mirá, es como te digo yo en el hombre hay cosas que llegan llegan tarde, llegan como el amor y la música claro, todo tiene su tiempo tiene su tiempo acá, Chancho, le llena a Susa Martín me decían a mí cuando era chico no sé si es válido todavía no, no, es cierto y a mí empezás con los pibes pero yo siempre fui yo había compañeros míos amigos le digo, qué facilidad que tienen para tocar para... debe ser el oído porque había cosas que es hasta imposible que le pasás un tono una nota un acorde y cómo lo agarran yo tengo familiares sobrinos mi hermano primos sí, que tocan y yo lo tengo que mirar lo tengo que mirar porque son tones especiales bueno, pero entonces viene de fábrica lo tuyo o sea, ya hay genes en la familia hay genes no en el tema de mis abuelos claro o de mis viejos pero sí en en primeras generaciones de música en un hermano en un primo en sobrinos qué lindo qué lindo eso, ¿no? claro ¿qué opinás de la gente joven de los músicos jóvenes? ¿de la música de antes reinterpretada por los jóvenes? ¿la redescubren? ¿qué opinás? mirá yo pienso que hay talentos hay cosas importantísimas en la gente joven bien esto es muy importante, ¿no? porque digo que la gente joven está a veces redescubriendo a ver canciones que le dicen vieja las viejitas pero a ver son canciones que hablan al amor que hablan de de historias de vida y eso es lo importante ¿no? y hablando de historias de vida y hablando de música yo le digo que ustedes nos pueden buscar en nuestras redes mire, por ejemplo estamos en Instagram como arroba canal provincial oca en Facebook estamos como canal provincial en Twitter estamos como arroba provincial oca y sabe que si usted es músico está del otro lado nos está viendo y quiere venir acá bueno, llámenos 11-7007-7777 y así nos manda un whatsapp así de fácil bueno y ya quedamos en contacto para que venga aquí a cantar a tocar a hacer música en estos 30 años que estamos cumpliendo que estamos cumpliendo obviamente con Teleretic lo celebramos de la mejor manera con música y bueno con ustedes ahora Oscarcito Núñez bueno ahí está ahora vamos a vamos a cantar vamos a demostrar romántico ahí está adelante ponernos romántico y bueno después que nos besamos con el alma y con la vida te fuiste desde mi lado sin una despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo del tiempo y de todo somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción pero ¿qué importa la vida? con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción nada más nada más que eso somos nada más que lindo que lindo Bueno, nos has transportado a esa época maravillosa de los boleros, de bailar lentos, de seducir, de hablarse al oído. Digo, a ver, a mí me contaron, yo tengo recién 21 años cumplidos, vos sabés, guiño, guiño, te estoy guiando del ojo a lo loco, 21. Pero en realidad, digo, ¿te acordás de los asaltos? Y no estamos hablando de seguridad. Asaltos de seguridad, a cuando los chicos llevaban las gaseosas, las chicas preparaban comida, y alguien llevaba un grabadorcito, un tocadijo, un huinco, un huinco, un huinco, un huinco, un huinco foggy. Y ahí se armaban esos bailes, ¿no? Y los ping-nits eran verdaderos, verdaderas fiestas, acontecimientos. A mí siempre me tocaba llevar las hormigas, mirá vos. Yo colaboraba con las hormigas, llevaba hormigas para el ping-nits. No había ping-nits sin hormigas, pero digo, qué lindo eso, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Cuántas parejas se habrán conocido? Así que los están viendo ahora, ¿no? Por Dios, no, es increíble. Y eso debería volver, ¿no? ¿Vos qué opinás? No, pero, mirá, hay cosas que posiblemente, yo no sé qué es lo que se ha perdido hoy en esa comunicación. Yo a veces digo, con semejante tecnología de comunicación, de todas esas cosas, ¿cómo puede ser que hoy esté tan incomunicada la gente? Claro, ¿no? Es como algo, es una contradicción, digo, en la época de las comunicaciones estamos todos con el celular y todo eso. Pero bueno, a veces sirve, por ejemplo, para contactarse con nosotros es necesario. Mire, arroba canalprovincial.ok es nuestro Instagram. Canal Provincial es nuestro Facebook, nuestro Twitter es arroba provincial.ok y nuestro número de WhatsApp, 11777777. Ahí sí sirve para que, bueno, se puedan contactar con nosotros, ustedes y nosotros hacemos un vínculo. Y además, si son artistas que nos están viendo, pueden venir, como hoy está Oscarcito acá. Así que en ese sentido sí sirve. Pero a veces nos olvidamos del otro, de mirarnos a los ojos. Es decir, a ver, Oscarcito, ¿alguna vez diste una serenata? ¿Cantaste una serenata? Sí, fuimos los últimos serenateros que hubo en Derky. ¿En serio? A ver, contame, contame. Sí, 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 sí. Vos sabés que ahí estaban mis primos, mis amigos, y éramos dos o tres los que íbamos a cantar. Después los demás, 12, 13, 14, 15, eran los que juntaban. La gente te daba la sidra, te daba el pan dulce, inclusive te decían, esta noche los esperamos. Qué lindo. Te estoy hablando de la década del 60, época hermosa. Aparte que inocencia también, ¿no? Por favor, por favor, es algo tan lejano. Yo no sé si hoy hacer una serenata merece un llamado al 911, porque hay gente abajo de mi casa y no sé qué quieren hacer, pero digo, se perdió eso, ¿no? Se ha perdido, se ha perdido. Pero desgraciadamente se ha perdido y no sé si se volverá a repetir ese tiempo. Bueno, pero vamos a confiar en que sí, en que gente como vos y muchos otros artistas que están defendiendo la música, especialmente el bolero, ¿no? Y todo esto que evidentemente estamos queriendo, a través de la música y a través de la música que vos nos podés regalar, ¿no? Porque podemos seguir haciendo flecha, haciendo punta, todo esto. Pero sí, claro que sí. Y ya te digo, mientras quede el último romántico, la última romántica, la música no... porque la música es atemporal. Exacto. Hay géneros, pero la música, ya te digo, no tiene fronteras, tiene el idioma del sentimiento. Y bueno, mientras eso perdure, vamos a seguir teniendo esa... Ahí está. Y para que la música continúe, ¿qué te parece si hacemos otro tema, Oscarcito? Bueno, vamos nomás. Todo tuyo el escenario. Oye, quiero las rosas perladas de rocío, la luna, el mar y este cielo dan mío, para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la estrella de eterno fulgor, quiero la copa más fina de cristal, para brindar la noche de cristal, quiero la alegría de un barco volviendo y mil campanas de glorias taniendo, para brindar la noche de cristal, para brindar la noche de cristal, y también todo lo hermoso del mundo, para brindar la noche de mi amor. y también todo lo hermoso del mundo, para brindar la noche de mi amor. Y también todo lo hermoso del mundo, para brindar la noche de cristal, para brindar la noche de cristal, para brindar la noche de cristal, para brindar la noche de mi amor. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, me encanta, me encanta porque es como que bajamos el ritmo, ¿no? Como que nos relajamos un poco. Yo creo que hacia eso apunta, ¿no? El bolero, los lentos. Exactamente. En los 80 le cambiaron el nombre, bueno, los lentos, los lentos. Exactamente. Eso te transporta, te lleva. Por eso te digo que esta música es atemporal. Claro que sí. Esta música no tiene... Y esta música que me acompañan a mí hoy, esta música, son compañeros míos. Y quién es el homenaje, que yo le rindo, ¿no? La persona que dirigió esta parte, que hizo las pistas musicales. ¿Quién es? Alberto Torres. Uno de los grandes músicos de acá, de Polvorines, un maestro. Y hace dos meses se fue de gira. Se fue de gira, ¿eh? Se fue de gira. Pero nos dejó esto. Claro, él está con nosotros. Todos los músicos tienen esa suerte, ¿no? Que por ahí los demás, en nuestras profesiones no lo podemos hacer, pero siguen viviendo en los corazones, en la música. Y cada vez que uno pone un cassette, un DVD, un CD, un disco, están ahí, están ahí. Y nos dicen, nos susurran al oído. Eso es lo lindo. Bueno, no puedo dejar de hacer paralelismo con grandes de la música del bolero. María Marta Serralima, con el trío Los Panchos, Los Pasteles Verdes. Mirá cómo me voy yendo en la historia. Pero digo, ¿quiénes te inspiraron a vos? ¿Qué figuras te inspiraron a vos? Mirá, a mí, en mi casa se escuchaba tango, folclore, ¿viste? Y el bolero también llegaba, ¿no? Y bueno, y ha llegado con, yo siendo muy pequeño, voy a decir, este vino con Colón, ¿viste? Voy a decir, Pedro Vargas. Mirá, Pedro Vargas. Antonio Infante. Mirá, te recuerdo. Grandes, grandes. Y después vienen Los Panchos, con Navarro, Gil, Johnny Albino. Que viene, por ejemplo, que lo integra también Roadshow Moreno. Mirá, yo sé que del otro lado se le está piantando un lagrimón a mucha gente con lo que estás diciendo. Estás tirando nombres así grosos y se queda un lagrimón. Sí, no, hay gente que esto... Oye, mucha gente, muchos de nosotros estamos. Y decir, porque esto lo he comprobado, ¿cómo se conocieron sus viejos? Y bailando bolero. Mirá vos, qué le... Bailando bolero, bailando un tango. Pero el bolero te daba esa... Ese ambiente, ese ambiente, ¿no? Ese ambiente y esa oportunidad de poder hablarle al oído. Claro, y ahí tenías que sacar valor, sobre todo el hombre, ¿no? Digo, los muchachos tenías que sacar coraje porque si no era ahí no era nunca. Y uno transpiraba y por ahí salía una palabra linda. No, por favor, había que transpirar en la camiseta. Claro que sí. No, 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 no era fácil. Bueno, y justamente, mirá, a ver, del otro lado debe dar muchas historias, tantas historias que nos deben estar diciendo, yo quiero comunicarme, quiero contarme. Bueno, cuéntale, miren, nosotros tenemos un número de teléfono que es el 11777777. Nos manda un WhatsApp y nos cuenta, ¿eh? Si alguna de estas grandes figuras que él mencionó fueron parte de su vida o si esta música le emociona, cuéntenos, cuéntenos porque estamos ahí para compartir todo esto. Estamos cumpliendo 30 años y estamos celebrando con la gente. Vos sabés que en 1992 empezó Telerred a funcionar y aquí nosotros estamos celebrando todo el año, todo el año con ustedes, con los artistas de la región, ¿eh? Y bueno, yo aprovecho a saludar a Telerred, a toda la gente de Telerred y hacer este trabajo loable, ¿no? Porque yo pertenezco también a los medios de comunicación y aprovecho a saludar a donde yo pertenezco, ¿no? Dale. A la radio de mi país, la 1170. Mirá, un saludo. Y el saludo y saludarlo a todos, a todos los... Y tenés que mandar un saludo especial porque si no no te van a dejar entrar y no te van a prestar más la guitarra. No, no. ¿Quién está detrás de cámara? Y bueno, es la persona que es María, es la persona que se encarga de todo ese trabajo solidario. Porque yo te dije, yo estuve en periodismo, estuve con la música, el canto, la radio, estuve, por ejemplo, con el humor, el teatro, todas esas cosas, ¿viste? Todas, pero vos sabés que tengo que buscar en el archivo de la memoria si alguna vez algo de eso me dio, me dio, sí, me ha dado de comer, no todas las cosas. Pero sabés de qué me sirvió, y eso es para aquella gente que esté mirando del otro lado, que esté empezando, que sean ellos mismos. A mí no, esto me sirvió, yo lo puse en el manifiesto, ¿sabés qué me dio? El hecho de saber que había alguien que necesitaba. Y yo, a esto, todas estas cosas que desde el periodismo, que hacía eventos, hacía encuentros, siempre para un comedor comunitario, para enfermos, para hospitales, he recorrido neuropsiquiátricos con el periodismo, he trabajado en fútbol. Bueno, nosotros decimos que la música sana, pero también la música ayuda. Exactamente, exactamente, y eso me ha servido a mí, y allá está la persona, la persona que se encarga de todas estas cosas, de decir, aquí estamos nosotros para tender la mano solidaria. Bien, bueno, ¿sabés qué? Es muy linda la historia, pero lamentablemente en televisión el tiempo estirá, ¿no? Nunca he dicho, una frase nunca he dicho, pero realmente queremos, primero agradecerte por esa convicción que tenés y por esa manera de defender el bolero, la música y todo lo que vos sientas que tenés para dar todavía, y que hay mucha gente que la va a recibir. Esto es muy importante porque, digo, hay gente como vos que tiene esta capacidad, este don. Mirá, me atrevo a decir que ustedes tienen un don, los artistas tienen un don y que lo tienen que usar para el bien, y de hecho lo hacen. Exacto, sí, gracias a Dios. Pero hubo un problema, o sea, cuando vino la pandemia los artistas sufrieron mucho, los artistas no podían encontrarse con su público. ¿Cómo lo viviste vos, cortito? Y estando, se hacía lo que se podía, ¿viste? Pero siempre, siempre tendiendo la mano, o sea, la parte solidaria, jugándose, uno paría a ayudar al que necesitaba, el que necesitaba la comida, el que necesitaba un remedio, ahí estuvimos nosotros, esa parte solidaria. Y bueno, y mirá, tengo la copa, dice que esto es champán blanco, yo levanto la copa por los 30 años y por muchos 30 años más, muchos 30 años más para Telerred y para vos, Josecito, muchísimas gracias, gracias al técnico, muchas gracias. Bueno, mientras vos tomás agua yo te digo que te agradezco y de esta manera nos estamos despidiendo de la mejor manera posible, ¿sabes cuál? Con la música, con la música de ellos. Te saludo, como nos saludamos ahora, bueno, que sigas adelante en tu carrera, te esperamos pronto y nos vamos con un temita. Muchísimas gracias, gracias, sí, como no. Déjame decir que abajo en el Zócalo está oscar.miguel.nunes49.gmail, que es el mail donde van a encontrar todas las presentaciones, todas las cosas lindas de él, ahí en ese mail. Así que ahora sí, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, gracias. Con qué pasión me acariciabas, con qué pasión te acaricié. Cuánto te amé, cuánto me amabas, qué dulce fue nuestro querer. Pero un viento gris nuevamente, muy tristemente, trajo a mí el tormento de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor. Pero un viento gris nuevamente, muy tristemente. Trajo a mí el tormento de saber que son hojas muertas tu amor.